Hola, buenos días. Hoy toca un poco de bricomanía con la moto. A raíz de que algún hijo de la gran p*** me jodió el cuenta kilómetros de la moto y he ido con el GPS como cuenta kilómetros porque el cacharro completo cuesta unos 1.600 euros. Decidí comprar en Amazon un cuenta kilómetros de estos chinos más que nada porque era barato, valía 45 euros y me toca adaptárselo a la Viking. Tiene para cambios de marcha, temperatura, fallo de inyección y todo lo demás. Pero ¿qué ocurre? Que este trasto va por contactos. Mientras que el combination meter que le llaman al tablero de la Viking va por un puerto serie y todas las comunicaciones van a través de allí. Así que con este cacharro me voy a quedar sin el cambio de marchas, perdón, sin saber la marcha en la que voy, temperatura, si falla el sistema de inyección, cuenta revoluciones, porque ya digo, todo eso venía por una especie de puerto serie que no voy a recuperar. Si no, me tendría que ir a buscar directamente los sensores de la moto y no estoy interesado porque, bueno, hay que hacer ahí una reforma bastante seria. La cuestión es que le hice un primer soporte para el sensor magnético que tiene para el velocímetro y lo puse en una zona, hice un soporte que está bastante bien, pero ocurría que iba en el hueco entre la pinza de freno y el soporte de la pinza. ¿Qué ocurría? Que tenía que estar muy cerca del imán y eso me llevó a que se enganchara una vez y por el sentido de rotación que tiene la moto era peligroso porque se podía encallar ahí en medio y provocar un accidente. Así que decidí cambiarlo. En la foto que veis, se aprecia la rueda delantera, la pinza de freno, en fin, la barra invertida y el hueco donde iba el soporte, que luego os enseñaré. A la derecha de la barra se ve dos soportes libres con dos tornillos, bueno, son dos agujeros roscados, que ahí va la pieza lateral del guardabarros, que está arriba suelta. La pieza lateral de color gris no se ve, se ve el guardabarros con tres tornillos, tres agujeros, y por dentro van tres tornillos que cogen a la pieza lateral, que es la que engancha con la barra a nivel de la rueda. Ahora aquí en detalle se ve la zona donde va a ir la pieza, el soporte que voy a hacer para el sensor. Va a tener forma de U, la parte plana va a estar más cerca del freno de disco, y luego la de los soportes cogerán por arriba. Podría haberlo intentado coger por dentro con tornillos, pero me obligaba a quitar la rueda y a cortar los tornillos de soporte de la pieza lateral del guardabarros. No era una opción. Este que os enseño ahora es el soporte antiguo que hice, y va cogido en los dos agujeros que están marcados en la foto, pero si os fijáis está un poco torcido precisamente porque se enganchó, y ahí me di cuenta de que esto era un peligro y no podía estar así. Solamente tenía anclaje por dos puntos y todo lo demás iba en voladizo, con lo cual también vibraba y no era una solución. Si los imanes hubieran sido más fuertes, posiblemente sí, porque el campo magnético engancharía el sensor y no tendrían que haber estado tan cerca. De hecho estuvo montado seis o siete meses, pero claro, suficientemente lejos del disco. Aquí se ve claramente cómo se quedó después del enganche. Se ve que el sensor no está escuadra con el soporte. Y esta era la posición que tenía. Ya lo digo, si la rueda hubiese girado en el otro sentido, sí. Hubiera, en caso de enganchón, pues lo hubiera expulsado de ahí. Pero tal y como estaba, era un problema. Bueno, esta es la pieza lateral, que no se veía antes en la foto. Es una de las que soporta el guardabarros. Y lo primero que he hecho ha sido, como iba a usar esos dos agujeros, hacer una plantilla en cartón. Una plantilla que voy a ajustar. Ahora la he recortado para que siguiera el perfil de la pieza y no tuviera luego problemas a la hora de ponerlo. Ahora la presento en su lugar, tal y como tiene que ir, para que esté todo bien en sus medidas. Esto es importante porque luego esta plantilla va a servir para hacer los agujeros donde tocan. La pieza que voy a tratar no solo son dos dimensiones, no es una pieza plana, sino que tiene relieve. Y entonces necesito esta plantilla para poder luego mecanizar bien los agujeros. Por lo menos ese es el sistema que se me ha ocurrido. Seguramente la gente que esté acostumbrada a trabajar y a mecanizar seguramente ya tiene sus métodos. Pero bueno, este es el que se me ha ocurrido. Ahora presento el sensor. Veo que estando, si la pieza fuese plana, llegaría el sensor. Pero yo quería tener posibilidad de ajuste. Ahora la presento por el otro lado, que es donde va a ir la zona plana. O sea, el enganche va a ir por la otra cara, pero la zona plana descansa aquí. La llevo a un papel. Si os fijáis, tiene hecho la marca de las líneas, de los soportes. Y ahora aquí hago una prolongación. Esto es solamente porque aquí es donde se van a hacer los ángulos para hacer la SUS. Como no son paralelas, los dos soportes no son paralelos, uno sale a unos 45 grados y el otro es el que está perpendicular al nivel de suelo, perdón, paralelo, pues se complica un poco la cosa. Aquí ya marco que hay que doblar y ganar 10 milímetros de altura. Que es el ancho que tiene el soporte. Lo llevo a una plancha de aluminio porque no quiero hierro allí. El aluminio, si se oxida, deja una capa muy fina de óxido de aluminio, pero ya no se oxida más. Mientras que el hierro va degradándose. Además, la pieza del soporte que hay para el eje de rueda también es de aluminio. Así habrá menos problema de corrosión galvánica. Trabajo con un tornillo de banco para doblar la pieza. Aquí ya se empieza a ver lo que va a ser. La voy presentando a medida que hago el trabajo para asegurarme que encaja. Porque hay que tener en cuenta cuando dobles que tienes que ganar el radio de giro. Solo tienes que incluir en la pieza. Ya está hecha. He hecho el agujero para el sensor magnético del velocímetro. Y con el agujero me va a servir para centrar la plantilla y saber dónde tengo que hacer los agujeros. Ahora he metido el sensor magnético que es el que me hace de guía. Y ya puedo marcar los agujeros porque van a estar a la medida. Y grabar el perfil de la plantilla porque va a ser la forma de la pieza. Ahora está marcado. He hecho los agujeros y vuelvo a presentar. Y ya he cortado la pieza también. Y ya veo que entra perfectamente y está con la forma que quiero que tenga. Un poco de pintura, así en plan guarro. No me he molestado mucho tampoco en prepararlo, ni imprimación, ni nada. Porque el aluminio ya se protege solo. Pero bueno, era porque no diera alcante ahí dentro. Lo presento en su sitio. Veo cómo queda. Ajusto ya el sensor a la distancia que quiero que tenga de los imanes. Prefiero que esté cerca. Este soporte está súper duro. Está muy bien clavado. Ahí va a ser muy difícil que se mueva. El sensor tiene además una arandela Grover para evitar que se afloje. Está muy bien apretado. Y no hay quien lo mueva. Otra foto del conjunto. Otra foto del conjunto. Aquí se ve que la zona plana se ha quedado un poco torcida. Es porque por los ángulos y el juego que tenía en el tornillo de banco no me ha permitido trabajar bien. Y esto es ya una vez instalado. Ni siquiera se nota que está porque está dentro del guardabarros. Sube el cable por el lateral a buscar el equipo. Y este es el cuenta kilómetros una vez puesto. Está un poco guarro pero es que claro yo no tengo los medios para hacer ahí luego las protecciones. Esto está hecho... Esas piezas negras están hechas con un... con el forro de... de un manual de instrucciones que es de plástico y están sujetas de momento por cinta americana pero vamos era la manera de que no se vieran los tornillos que soportan los tornillos de la platina que soportan en el cuenta kilómetros. Pues bueno básicamente ese ha sido el experimento. Si no hubiera sido por ese hijo de la gran p*** pues yo no tendría que haberme puesto a hacer estas historias y desde luego tendría la moto operativa al 100%. Es lo que hay. Saludos.